Esta es la verdad histórica de los hechos. Los padres de los normalistas desaparecidos, no con todos, estuvo de testigo el presidente López Obrador. El fiscal Gertz se comprometió a hacer una investigación, a llevar a cabo una investigación independiente y clara que rompa con la narrativa de la investigación que se hizo en el anterior gobierno y que concluyó con la llamada verdad histórica. Por su parte, los padres de las víctimas se dijeron satisfechos con la reunión. Dice que no puede construir de lo anterior que hicieron las investigaciones, pero que sí nos va abajo ya el fiscal especialista. Sea quien esté ahí encabezando a la presidencia, bueno, es responsabilidad del Estado. Creo que el gobierno reconoce que es responsabilidad del Estado mexicano. E incluso, verá, incluso el fiscal habló de que es responsabilidad del Estado mexicano. El fiscal especial del caso Igual Omar Gómez señaló que uno de los acuerdos centrales de la reunión fue impedir que salgan de prisión más implicados en estos hechos como han estado saliendo en los últimos días, en las últimas semanas. La petición concreta es que no salgan más personas. Nosotros estamos atendiendo los procesos, les estamos haciendo frente y en función de eso vamos a hacer llegar toda la información necesaria a los propios juzgadores para que ellos tomen sus decisiones. De entrada, por ejemplo, estamos impugnando inmediatamente todas las resoluciones que están saliendo. Creemos que hay elementos de prueba que tienen que ser valorados por la propia autoridad jurisdiccional. Nosotros vamos a hacer llegar a todos esos medios de prueba y en función de eso ellos tomarán sus decisiones. Bueno, los nuevos encargados de la investigación del caso informaron que van a comenzar de cero la investigación. Y todo lo que se hizo durante cinco años, ¿van a empezar de cero? Bueno, sobre el tema volvimos a hablar con el ex procurador, con Jesús Murillo Karam, el hombre que investigó y que presentó la información y que hasta el momento pues se mantiene como la tesis más firme de lo que ocurrió en aquella noche trágica, el 26 de septiembre de 2014. Los jóvenes fueron interceptados, sometidos, secuestrados y asesinados. Nada ha cambiado, nada, no ha pasado nada en estos cinco años que diga que las cosas fueron distintas. Hablamos con Murillo Karam y nos dijo esto. Déjeme decirle una convicción que tengo y que espero que no sea fallida. Yo tengo confianza en la honestidad del nuevo fiscal. Creo que su nombre es recto. Tan de mal carácter como yo, pero recto. No creo que sea una gente que pudiera ser manipulable ni que pudiera cambiar las cosas. Si de veras van a investigar, a la investigación me parece excelente, porque lo que va a resultar es la ratificación de lo que está consignado. No tengo ningún temor de que eso se haga, por el contrario, me da mucho gusto que se haga. Le vuelvo a repetir, me pongo a la disposición de la autoridad que quiera para que puedan cuestionarme sobre las dudas que tengan. Y en la mejor disposición de que esto quede claro. El ex procurador Murillo Karam aclaró que en los tres meses que estuvo a cargo de la investigación, de septiembre del 2014 a enero del 2015, nunca el gobierno ni nadie le dio una instrucción con el interés de ocultar o inventar información. Yo creo que en el gobierno había no solo el interés, sino la necesidad de probar cómo habían sucedido los casos. Al que menos le convenía decir mentiras era el gobierno, por favor. Es elemental. No había ninguna razón para inventar nada. Mi propósito desde el principio fue muy sencillo. No permitir que esto sucediera sin que hubiera culpables. Culpables reales. Y ante la insistencia de algunos activistas y de padres de los jóvenes de señalar que esto se trató, que esto fue un crimen de Estado, Murillo Karam respondió. No tengo ninguna duda, ninguna duda de que actué siempre con el propósito de resolver el caso y creo que lo resolví. Fue una agresión al Estado. Una brutal agresión al Estado. No fue un crimen de Estado, fue una brutal agresión al Estado. Y bueno, vamos a tener más, vamos a tener mucho más trabajos y materiales sobre el caso Ayotzinapa de aquí al jueves 26 de septiembre. Bueno, presentábamos al inicio el programa Información relacionada con la investigación de los hechos y de lo que al parecer fue un ajusticiamiento en Nuevo Laredo, una ejecución hace ya dos semanas. Hoy, por cierto, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y quien, pues, le dio resonancia, quien desveló esta información y acusa esta supuesta ejecución, visitó, estuvo en el Senado, estuvo con familiares, vino acompañado de familiares de ocho personas, de las ocho personas que supuestamente fueron ejecutadas por la policía estatal y no queda claro si con la participación del ejército mexicano. Una de esas personas fue el tío de Jennifer Romero, quien aseguró que su sobrina no tenía relación con el crimen organizado. Dijo que la joven vivía en el Estado de México, pero días antes de la supuesta ejecución, fue de visita a Nuevo Laredo. Mi sobrina era estudiante y fue asesinada por mentes perversas. Si me están escuchando, quien haya sido, y no me interesa conocerlos, ni me interesa también saber por qué fue, porque realmente no hay justificación. Quiero decirles que mi familia López Moreno los perdona. Bueno, pues qué historia, qué poca información ha dado la autoridad, tanto la Autoridad Federal como la Autoridad de Tamaulipas, y pues con el dolor de su familiar muerto, esta persona viene a la Ciudad de México y dice, ¿ella qué tenía que ver? ¿Por qué la mataron? Hay cuando menos otros tres casos, y los hemos presentado aquí, producto de nuestro trabajo, investigando en las redes sociales, no son una filtración de un área de inteligencia de ningún gobierno, en donde cuando menos tres personas, quienes fueron muertas en esos hechos de hace dos semanas, pues cuando menos en sus perfiles de Facebook, presumían su relación con grupos criminales. Por lo pronto, los senadores de Morena pidieron al Congreso de Tamaulipas que inicie un juicio político en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Además, solicitaron que sea la Fiscalía General de la República la que lleve a cabo la investigación por la desconfianza que dicen tener de las autoridades de Tamaulipas. Por cierto, anoche vimos las declaraciones de Raimundo Ramos señalando al gobierno de Tamaulipas de tener un área de espionaje. Esto, insisto, a propósito de la información que hemos dado a conocer, de los perfiles de Facebook, que mostrarían que al menos dos, son dos, no son tres, son dos de los ejecutados de sus familiares tendrían relación con el cártel de Noreste. Pues hoy el gobierno de Tamaulipas negó que exista tal área, y aseguró que ellos no pueden filtrar esa información, pues afectaría la investigación. Quedan muchos huecos y ya pasaron dos semanas y ahora se va a crear una fiscalía y el FBI. En fin, aunque ayer el Procurador Federal, consumidor Ricardo Sheffield dijo que se habían reabierto tres de las nueve gasolineras que se habían cerrado en Nuevo Laredo, habían sido clausuradas después de que no le querían vender combustible a policías y soldados. Hoy Imagen Noticias hizo un recorrido por estas gasolineras y comprobó que al momento ninguna, ninguna está funcionando. Siguen a la espera de que llegue personal de Profeco a quitarle los sellos. Pues entonces, ¿qué hace el señor Sheffield? Va a la conferencia con el presidente López Obrador, le dice el presidente López Obrador que ya abrieron tres de las gasolineras, pero se le olvida mandar gente a quitar los sellos. Recordemos que las gasolineras podrán reabrir luego de que se comprometieron por escrito a vender gasolina a las Fuerzas de Seguridad, a pesar de que dicen, si lo hacen, van a vivir las represalias del cártel del Noreste. Como lo habían advertido, regresaron hoy los maestros de la CENTE, regresaron a la Ciudad de México, se plantaron alrededor de la Cámara de Diputados, vienen por todo, quieren todo sobre las leyes secundarias de la moribunda, prácticamente muerta, Reforma Educativa. Vienen a darle el tiro de gracia a la moribunda Reforma Educativa del gobierno del presidente Peña Nieto. Pero bueno, antes de ver todo lo que pasó hoy con la CENTE, con esta discusión en Cámara de Diputados, pues, ironías, coincidencias, momentos, comparaciones. En Estados Unidos comenzaron las clases y debido a esto, la asociación, una asociación que se llama Sandy Hook Promise, lanzó este video en la televisión abierta, en la televisión abierta, como parte de una campaña para concientizar a padres de familia y a maestros sobre la necesidad de estar atentos a las señales que dan los alumnos con problemas. En eso están en Estados Unidos, nosotros estamos aquí con campamentos y echando abajo y tirando las reformas neoliberales. Los México, septiembre de 2019, los maestros de la CENTE de Oaxaca, pues, cumplieron lo que habían dicho, llegaron cinco de la mañana al Palacio Legislativo de San Lázaro, eran unos mil maestros, dejaron entrar a los diputados para que trabajaran, pero bloquearon las entradas en una de las calles, en la calle Zapata. Su demanda es que los diputados aprueben las leyes secundarias de la reforma educativa con los cambios que ellos quieren y con lo que, según ellos, acordaron con el presidente López Obrador y que el presidente López Obrador ha dicho que sí, que así fue. Eso temprano. A las once y media de la mañana, los diputados de Morena, Mario Delgado y Adela Piña salieron e invitaron a un grupo de maestros para que expusiera sus puntos de vista en la sesión de comisiones que discutiría estas leyes reglamentarias. Los maestros estuvieron adentro un par de horas y cuando salieron, dijeron que no estaban satisfechos de la reunión, pero que esperarían a que se aprobaran las leyes. Estaremos atentos para que ya no se lleven modificaciones a los proyectos de leyes que se han estado trabajando durante mucho tiempo. Está ganando la ciudadanía, está ganando la educación, no podemos decir la CENTE, mucho menos la sección 22. Y hace unos minutos, después de una larga sesión, con momentos duros, tensos, ríspidos, las tres iniciativas de leyes secundarias de la reforma educativa ya fueron aprobadas en la comisión, la Comisión de Educación de Cámara de Diputados. Se aprobaron con 22 votos a favor, 7 en contra. No estuvieron los diputados del PRI que decidieron ausentarse en señal de protesta, o eso dicen. Por la tarde, los coordinadores de los partidos de oposición dejaron clara su postura en contra del contenido de las iniciativas. Acusaron al gobierno de ceder a todas y cada una, todas y cada una de las presiones de la CENTE. Tenemos la presión de un grupo que está dictando cómo quiere las leyes secundarias. A su modo, así de sencillo. Hoy será la primera vez que viene la coordinadora a presentar propuestas. Yo los esperé seis años en el Senado. Nunca, nunca entregaron un párrafo de propuestas. Estamos entregando la educación a prebendas de intereses, de poder y de dinero. Morena, que ejerció su mayoría para aprobar estas leyes secundarias, también fijó posición. Nosotros somos la bancada del presidente de la República con lo que se aprobó hace unos momentos. Entonces, queda totalmente liquidada la reforma educativa del gobierno anterior. Lo celebran, lo celebrarán con todas sus protestas y todo. Los maestros de la CENTE tendrán el voto de los legisladores de Morena y se acaba un capítulo de seis años, seis años de la historia de este país. Hubo un intento de reformar la educación de una manera. Vino la elección, ganó claramente el gobierno del presidente López Obrador y el presidente López Obrador mete reversa y presenta un nuevo proyecto con el apoyo de su partido, con el apoyo de la CENTE. Veremos qué le depara esto a la educación mexicana. Según nos confirma la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, hay unos 1.800, ya son 1.850 maestros acampando ahí afuera de Cámara de Diputados. Dicen que no se van a marchar hasta que les aprueben, les aprueben ya en el Pleno, las leyes reglamentarias que pues todo apunta, ya se aprobaron en comisiones, seguramente mañana con algunos jaloneos y voces de la oposición en contra, pero mañana se van a aprobar. En otras cosas, la Secretaría de la Función Pública informó que Rosario Robles fue inhabilitada por 10 años para ocupar cualquier cargo en la Administración Pública Federal. Rosario Robles, exsecretaria, entre otros cargos de desarrollo social, ya fue notificada en la cárcel de Santa Marta Catitla. La Secretaría de la Función Pública explicó que esta resolución fue porque Rosario Robles falseó su declaración patrimonial. Si le aplicaran eso a todos los funcionarios, no sé, bueno, aunque no se explicó, no se dieron detalles de qué manera. Hace unos minutos los abogados Rosario Robles informaron que es falso que haya omitido información en sus declaraciones patrimoniales y llaman para mañana en la mañana y afuera de la cárcel de Santa Marta. Mañana van a emitir una posición, van a fijar un punto de vista sobre esto que ha venido ocurriendo. Y hablando de políticos, políticos y cárcel, el Congreso Quintana Roo le ha solicitado al presidente López Obrador que indulte al exgobernador Mario Villanueva. Desde el 13 de agosto el Congreso había aprobado este acuerdo argumentando que Mario Villanueva no representa un peligro para la seguridad pública y que se han cometido violaciones en su proceso. En la conferencia de prensa esta mañana le preguntaron al presidente López Obrador sobre esta solicitud. El presidente dijo que ya se había realizado un trámite ante la Secretaría de Gobernación para que Mario Villanueva salga de la cárcel por su estado de salud, pero que ese trámite fue apelado por la Fiscalía General de la República. El presidente dijo que por respeto a la autonomía de la Fiscalía va a esperar a que se resuelva el tema de la apelación. Pero lo que se le está pidiendo, lo que le pidió el Congreso de Quintana Roo al presidente fue otra cosa, le pidió el indulto. Y ese indulto no pasa por ninguna instancia. Por la mañana el exgobernador Mario Villanueva nos hizo llegar este mensaje a través de sus abogados. Dijo, tengo mucha voluntad, pero son fregaderas que siga yo en la cárcel cuando todos están libres y absueltos. Hasta los narcos a los que supuestamente protegí. Bueno, y en nuestras historias que uno no entiende cómo se van dando, por qué estallan minutos antes, horas antes de que ocurran los hechos, bueno, ni las gestiones con el Ministerio de Justicia de Francia, ni las cartas de última hora enviadas desde la Embajada de México y la UNESCO, nada. El gobierno de México no pudo ni meter las manos para detener la venta de un lote de arte prehispánico que llevó a cabo una casa de subastas en París. Y para colmo, la subasta fue un gran éxito. El martillo de la subasta sonó más fuerte. Pese a la exigencia de México para detener la venta de 95 piezas arqueológicas esta tarde en París, Francia, la Casa Millon, promotora de la subasta, hizo oídos sordos. Para ellos, todos los objetos eran rastreables, había confiabilidad en su origen y el ruido generado por el gobierno mexicano solo resonó como un bla, 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 en palabras del propio martillero. En punto de las tres y media de la tarde, comenzó una venta que se extendió por más de dos horas y que recaudó, según una cifra preliminar, 1.2 millones de euros, más de 25 millones 600 mil pesos. Nada mal para una convocatoria que, según la autoridad mexicana, incluía piezas falsas. Desde temprano, dos horas antes del inicio de la subasta, el embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, se plantó afuera del lugar donde sería la venta. Nos encontramos hoy aquí es porque tenemos que lamentar y condenar el hecho de que pese a las cuestiones entretidas, hace ya varios días, no conseguimos que la Casa de Subastas Millon cancele la venta. Diplomacia de banqueta que no tuvo éxito. Antes, tanto la Embajada Mexicana como la Cancillería enviaron cartas al presidente de la Casa Subastadora para que cancelara la venta. En una de estas se lee, Llamo su atención sobre el hecho de que las autoridades mexicanas competentes han concluido que algunas de las piezas mexicanas son de fabricación reciente y, por lo tanto, desprovistas de cualquier valor histórico. Pero la advertencia llegó tarde, el 11 de septiembre, una semana antes de la venta. La estrategia mexicana incluyó a la UNESCO, cuya solicitud de detener la venta también llegó tarde, curiosamente, el 16 de septiembre, Día de la Independencia. Y la Casa Millón las ignoró todas. Esta tarde vendió esta figura de la diosa del agua, labrada en pieza volcánica y localizada en el corazón de México, Tenochtitlán, en 377 mil euros, más de 8 millones de pesos. Nada mal para Chalchutlicue. Y esta otra figura de la diosa de la fertilidad y de la tierra en 97 mil 500 euros, más de 2 millones de pesos. El gobierno mexicano no logró repatriarlas. La casa de subastas registró una buena venta y nuevos coleccionistas tendrán en sus vitrinas un pedacito del México antiguo junto a los testimonios de un rescate fallido. Un rescate verdaderamente fallido. La Secretaría de Relaciones Exteriores defendió su actuación frente a este caso. Dijo que intervino desde el 27 de agosto junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el momento mismo en que conocieron de la subasta. Pero pues la solicitud, y lo estamos viendo, la solicitud para cancelar la subasta llegó el 16 de septiembre y queda, queda como imagen la de un embajador. Ahí está, el embajador es el gobierno mexicano, es el Estado mexicano en Francia, parado afuera y con tres, cuatro periodistas pidiéndole a finalmente una empresa privada, una casa de subastas, no vendan nuestras obras, ni caso le hicieron. La subasta se llevó a cabo y fue un éxito. ¿Qué estampa? En otras cosas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital confirmó que fueron seis muertos y dos heridos el saldo de la balacera de anoche en una vecindad de la colonia Doctores. Entre los heridos hay una mujer de 65 años y un niño de cinco. La policía detuvo a dos supuestos responsables, también a una mujer que intentó impedir detenciones. Los agresores afirmaron trabajar para la Unión Tepito, por lo que el ataque podría, según se dijo, tratarse de una, pues otra vez lo que se suele decir siempre, una venganza entre narcomenudistas. En la madrugada, el delegado del Centro Nacional de Inteligencia en Guanajuato, Juan José Olvera, fue atacado por hombres armados. Esto fue en la carretera Salamanca-Celaya, a la altura de la comunidad de Baltierrilla. El funcionario sobrevivió, pero su acompañante, otro empleado de inteligencia, murió. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el ataque se debió a un intento de asalto. Anoche, dos hombres armados mataron al dueño de un bar en el municipio de Paraíso, en Tabasco, e hirieron a una mesera. En tres días van dos ataques a bares en Tabasco. Y hablando del sureste, en la región de Coatepec, en Veracruz, ayer mataron a una empresaria. Hoy le preguntaron sobre esto al gobernador Cuitlago García y respondió. ¿Y la mujer que asesinaron ayer en Coatepec, empresaria o odontóloga? Así es, así es, qué bueno que están sobre esto, porque cuando estaba Winkler sucedían cosas peores, lamentablemente. O sea, imagínense. Bueno, le preguntan lo que le pregunten al gobernador, responde que todo se debía al exfiscal Jorge Winkler. Toda la semana, bueno, lo ha estado acusando de ser el responsable de la violencia en Veracruz, aunque ayer había dicho esto. A partir de que el Congreso decide poner una encargada de despacho en la Fiscalía, se vinieron abajo los homicidios en todo el Estado. Muy extraño, ¿no? Pero ya no nos informan. Y recuerdan que yo había dicho que había ahí algo raro de complicidades en la Fiscalía General del Estado anterior. Bueno, hoy, por cierto, le preguntaron al presidente López Obrador sobre la renovación en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El presidente hizo esta recomendación a quienes van a votar para elegir al próximo ombudsman. Tiene que ser gente íntegra, honesta, independiente, pero verdaderamente independiente. Porque en el periodo neoliberal, que ya se terminó, ya se acabó, esa pesadilla, se usaba mucho lo de independiente y eran independientes del pueblo, no de la mafia del poder. José Luis Soberanes, Luis Raúl González Pérez, eran independientes del pueblo, dependían de la mafia del poder, de acuerdo con el presidente López Obrador. El presidente Trump supervisó esta tarde los trabajos de construcción del muro de Otay, en California, en la frontera con Tijuana. Trump aseguró que la emergencia nacional por la seguridad fronteriza solo va a acabar cuando termine la construcción del muro. Trump mandó su agradecimiento número 28 al gobierno mexicano por sus trabajos para detener a los migrantes, pero esta vez lo hizo con un recordatorio. porque he'll superar a rights club. Well, he's not WHGE. Because I'm really happy with what Mexico's doing. Now, Mexico's doing this because they don't want to be tariffed. So you can figure that out any way you want. But if I wanted to for a six-month period charge, only 5%, that would pay for the wall, And you have the money left over. Duras y dientes palabras de Donald Trump. Por unas horas antes de supervisar esta parte del muro, Trump publicó una imagen en Twitter con la frase en español no más, no más falso asilo, no más detener y soltar, no más entrada ilegal en Estados Unidos. ¿Qué más tenemos, Cristal? El detenido es Armando Baños. El oso o el viejón, supuesto líder de la banda delictiva Nueva Empresa que extorsiona unidades de transporte público y roba a pasajeros en la zona de Ecatepec, Tecámac y Zumpango. El oso tenía una orden de aprehensión por el delito de secuestro y hoy fue trasladado al Cerezo de Ecatepec. También se investiga su probable participación en el asesinato de dos choferes de transporte. De acuerdo con el fiscal, dada la peligrosidad del detenido, fue necesario implementar un operativo de seguridad a cargo del grupo táctico de la fiscalía y trasladarlo en vehículos blindados. Vaya susto que se llevó a un empleado de un edificio ubicado en Reforma en la colonia Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, cuando el andamio en el que se encontraba, a unos 50 metros de altura, perdió una de las cuerdas que lo sostenían. Al lugar llegaron ambulancias y bomberos para rescatar al hombre que quedó colgando del andamio. Tuvieron que romper una ventana para poder salvarle la vida y fue trasladado a un hospital para que recibiera atención médica. Tras las fuertes lluvias que se presentaron en Tapachula, Chiapas y que dejaron más de 100 casas inundadas y algunas familias desalojadas que permanecen en albergues, fue emitida la declaratoria de emergencia para que puedan acceder a los recursos del Fonden, aunque los trabajos de revisión y evaluación de daños continúan. Como se esperan más lluvias, la Sedena informó que traslada a personas a albergues habilitados y monitorea los niveles de afluentes en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Como medida preventiva, no habrá clases en los tres niveles educativos en 29 municipios. Mientras que para la Ciudad de México, esta tarde Protección Civil activó la alerta amarilla en 10 alcaldías, como Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo y Xochimilco. En la mañana se informó en la conferencia del presidente López Obrador sobre el estado en el que van los trabajos de reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos, tanto del 7 como del 19 de septiembre de hace dos años. El secretario de Desarrollo Agrario, Román Meyer, informó que al inicio de la administración los trabajos tenían un avance de 21%. Aseguró que para finales de este año el avance en reconstrucción de viviendas rondará el 40% y que todos estos trabajos van a estar terminados en el 2020, a finales del próximo año. Por su parte, el comisionado nacional de reconstrucción, David Cervantes, informó que hasta el momento se han invertido más de 28 mil millones de pesos. Recordamos que mañana a las 10, tiempo del centro, se va a llevar a cabo un macro simulacro en todo el país, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Mañana, 10 de la mañana. En prácticamente todas las familias de este país hay un tío, una tía, que son muy desagradables, que siempre tienen el comentario equivocado, que siempre la riegan y que siempre los meten en problemas. Si el equipo del presidente López Obrador fuera una familia, Rocío Nale ocupe ese cargo. Hoy se aventó un doble play que metió en problemas al gobierno. Primero dijo que eso de que las aguas profundas se las fueran a dar a la iniciativa privada y que las fueran a operar el gas, que no es cierto. El 9 de septiembre, el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, le había dicho a la iniciativa privada que aguas profundas iban a ir asociados Pemex con particulares. ¿Quién tiene razón ahí? ¿Quién tiene razón? Los hechos han demostrado que siempre tienen razón, todos menos Nale. Segundo tema, que es todavía más importante porque tiene que ver con el bolsillo de las personas. Hoy hay una preocupación de si la gasolina va a subir, el precio de la gasolina o no va a subir por las afectaciones de las que ya hemos platicado en Arabia Saudita. Hoy lo se llama y le dice, ¿ya ven cómo tengo razón? Las refinerías no trabajan a la mitad, entonces estuvieron trabajando las refinerías a la mitad a toda su capacidad, pues no tendríamos problema. ¿Y qué tiene que ver eso con Arabia Saudita? Exactamente. Te pregunto a ti. Hoy la Secretaría de Hacienda dice, oigan, lo dijo dos veces, lo dijo el subsecretario Gabriel Llorio y en la tarde emite un comunicado de prensa hacienda diciendo, a ver, nosotros tenemos un compromiso como gobierno de que la gasolina no aumente en términos reales. La herramienta que se utiliza es el estímulo fiscal, el jefe a la gasolina. Pues que Rucionale se puso a decir teorías y de que todo estaba muy bien, cuando la realidad es que sí hay un tema que hacer, que lo veremos este próximo viernes. ¿Cómo funciona el estímulo fiscal para entenderle bien? No, es sencillísimo, Siro. A ver. ¿Cuándo vale la gasolina? ¿Cómo se decide el precio de la gasolina? El precio de la gasolina en el mundo, el costo de transporte y el margen de utilidad del que la vende o el mayorista. La Secretaría de Hacienda tiene el estímulo fiscal, cuando está muy bajo el precio de la gasolina, disminuye el estímulo fiscal para que los precios se mantengan estables. ¿Y entonces? Como el gobierno se comprometió a que la gasolina no surba en términos reales, usan el estímulo fiscal, lo hacen más grande, lo hacen más chico, para que el precio no pase del 3.2% de inflación que hay en este momento. Eso es lo que tendríamos que estar interesados, que puede bajar, sí, pero que no va a subir más allá del 3.2% la gasolina en este año. Pero habría que oír más a los que sí le saben, que a Rocío Nale que es así, ya sabes, el tío, la tía... Vienes muy doctoral, doctor... La tía Nale. Es la tía Rocío. La tía Rocío. ¿Hoy no vas a dar recomendaciones a los jóvenes? Este... ¡Que sigan! O rematamos. O que se pongan atentos. Comentarios, sería que cantidad de reacciones, por lo que dijiste, pero ya sobre el tema nada. Si quieres, hacemos un remate sobre eso. ¿No traes otra cosa? Sí, traigo... Con lo que quieras, remátala, David. Ok. Primero, la Reserva Federal disminuyó un cuarto de punto las tasas de interés. Eso abre cada vez más la posibilidad de que bajen las tasas en México, condición fundamental para recuperar el crecimiento. Segundo, jóvenes, sí, o tienen muchos hijos o se ponen a ahorrar para su futuro. Así que, si van a usar condón, pónganse a ahorrar. Si no, tengan muchos hijos y que les salgan prósperos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.